Una joven que desea casarse pero que está cansada de los fracasos amorosos se enfrenta a una cita ciegas organizada por sus padres, a la que inicialmente no tenía interés en asistir. Pero lo que jamás imaginó es que su pretendiente sería un antiguo compañero de la escuela secundaria, quien además será su nuevo colega en la empresa donde ella trabaja. Cuando la madre de él asume por error que están saliendo, ambos deciden fingir una relación que pronto los lleva al altar. Lo que ella no esperaba descubrir es que su falso esposo es de hecho su nuevo jefe. Ahora deberán mantener su amor en secreto para evitar ser despedidos. ¿Lograrán ocultar sus sentimientos o el amor saldrá a la luz? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Tú eres mi secreto. Xiao Ning, una joven de 27 años, decidió adentrarse en el mundo de las citas a ciegas con la esperanza de encontrar a alguien especial. Sin embargo, cada encuentro termina siendo decepcionante, lo que la lleva a abandonar esta búsqueda frustrada. Una noche abatida por sus fallidos intentos se encuentra con Yu Hen, un antiguo compañero de la escuela secundaria, que por cierto le ofrece un lindo oso de peluche. La reunión casual se convierte en una conversación agradable durante un café, donde ambos descubren que trabajan en el mismo banco, así que finalmente deciden intercambiar sus contactos de webchat. Tiempo después, Yu Hen asiste a la boda de un amigo donde se encuentra nuevamente con Xiao Ning. Allí presencia una escena incómoda cuando el exnovio de Xiao Ning aparece con un ramo de flores, intentando reconciliarse con ella. Yu Hen, observando desde lejos, decide intervenir. Toma una rosa blanca y se acerca, justo en el momento en que Xiao Ning rechaza a su ex de forma definitiva. Más tarde, mientras la lleva a casa, ella le agradece por su ayuda y le confiesa su deseo de encontrar a alguien mejor que su ex para formar una familia. Sorprendido por la confesión, Yu Hen detiene el auto y, sin previo aviso, le pide matrimonio. Al día siguiente en el trabajo, ambos coinciden en el ascensor. Ella se siente incómoda por la cercanía y, justo en ese momento, el ascensor se traba. Mientras esperan que lo reparen, Yu Hen aprovecha para preguntarle sobre su propuesta de matrimonio. Nerviosa, nuestra chica le responde que aún no ha tomado una decisión. Esa misma noche, tras un mal día de trabajo, Xiao Ning sale bajo una fuerte lluvia. En medio de la calle, se detiene a reflexionar sobre cómo sus tres años de esfuerzo en la empresa se desmoronaron por un malentendido, lo que la hace romper en llanto. Justo en ese momento, Yu Hen aparece para consolarla y apoyarla, brindándole algo de alivio. Días después, con el problema laboral resuelto, Xiao Ning acude al hospital por indicación de su jefa y, casualmente, ve a Yu Hen allí. Curiosa lo sigue y termina entrando en la habitación de su madre, quien confunde a Xiao Ning con la novia de Yu Hen. Desconcertada, Xiao Ning decide seguirle la corriente. Esa misma noche, después de pasar un tiempo conversando, Xiao Ning llega a una decisión. Acepta la propuesta de matrimonio de Yu Hen. Al día siguiente, después de obtener el permiso de los padres de Xiao Ning, nuestros protas van a registrar su matrimonio. Sin embargo, no pueden finalizar el trámite el mismo día debido a la falta de una foto. Más tarde, tras una larga cena de trabajo, Xiao Ning se emborracha por completo. Afortunadamente, Yu Hen llega a recogerla. Al llegar a la casa de ella, se dan cuenta de que las llaves se quedaron en el auto y, como sus padres no están, Yu Hen decide llevarla a su casa. Una vez dentro, Xiao Ning, en su estado de embriaguez, se pone bastante romántica. Lo toma por la corbata comentando lo guapo que es y bromea diciendo que fue gracias a sus encantos que aceptó casarse con él, lo que lo pone bastante nervioso. Al día siguiente, Xiao Ning se despierta confundida al no reconocer el lugar. Sale de la habitación y encuentra una nota junto con el desayuno, donde Yu Hen le explica que está en su casa y que a partir de ahora, esa también es su casa. Más tarde, Yu Hen visita la casa de los padres de Xiao Ning y les prepara una deliciosa cena. Sin embargo, nuestra chica está molesta porque Yu Hen ahora trabaja en el mismo departamento que ella como su superior. Aprovechando que logra que sus padres salgan, Xiao Ning lo regaña por trabajar tan cerca de ella, ya que teme que la relación sea descubierta. Nuestro prota le explica que no puede hacer nada al respecto ya que fue una decisión tomada por el presidente de la compañía. Luego, en medio de la cena, Xiao Ning se traga una espina accidentalmente y aunque terminan en el hospital, afortunadamente no es nada grave. Al día siguiente, nuestra prota se reúne nuevamente con Yu Hen y se disculpa por no haber comprendido su situación. Así que le propone un acuerdo. Durante un año, trabajarán juntos sin ser descubiertos y en caso de que alguien los descubra, uno de los dos deberá renunciar. Yu Hen acepta el trato y ambos firman el acuerdo. Más tarde, ya en el trabajo, enfrentan su primer desafío. Xiao Ning accidentalmente toma la tarjeta de identificación de Yu Hen, pero actúa rápidamente y logra ocultarla sin que nadie lo note. Una noche, mientras Xiao Ning está en la cocina, intenta alcanzar algo en un estante alto, pero no puede. Yu Hen va a ayudarla y por accidente terminan dándose un pequeño beso inesperado que los pone realmente nerviosos. Más adelante, en el banco, un hombre irrumpe furioso, amenazándolos con un cuchillo debido a un préstamo impago. Xiao Ning intenta calmarlo y junto a su amado intentan desarmarlo. Sin embargo, en el forcejeo, Yu Hen termina herido mientras protegía a Xiao Ning. En el hospital, nuestra chica logra colarse para ver a Yu Hen y se muestra muy preocupada por su estado. Pero con su habitual dulzura, Yu Hen la tranquiliza diciéndole que prefería que él saliera herido antes que ella. Sin embargo, se ven en un aprieto cuando sus compañeros de trabajo entran en la habitación. Afortunadamente, logran evitar que los descubran. Por la noche, la prota llega a casa y encuentra a Yu Hen esperándola con una deliciosa cena. Ambos muestran una genuina preocupación el uno por el otro. Y aunque su matrimonio no es real, se llevan muy bien. Más tarde, visitan a la madre de Yu Hen en el hospital, quien es muy amable con Xiao Ning. Sin embargo, como en toda relación, los protas tienen una discusión que lleva a nuestra chica a irse a la casa de sus padres. Al día siguiente, Xiao Ning regresa con Yu Hen a su casa donde conversan y finalmente aclaran la situación que los había distanciado. Después, juntos deciden ponerle nombre a su nuevo pez, y este es Nemo. Me encanta esta pareja, a ustedes no. Días más tarde, Xiao Ning pasa la noche con una amiga y al amanecer, recibe un mensaje de Yu Hen diciéndole que está afuera esperándola. Emocionada, sale a su encuentro y se entera de que él pasó toda la noche afuera, esperándola pacientemente. Un gesto muy romántico de su parte. En el trabajo, nuestro galán invita a su equipo a cenar. Al llegar al lugar, los empleados comienzan a murmurar diciendo que él es tacaño. Pero sutilmente, nuestra chica trata de inventar una excusa para defenderlo, claro, sin querer exponer demasiado su cercanía. Esa noche, nuestros tortolitos disfrutan de un paseo por la playa mientras comen helado. Entre risas y juegos, terminan muy cerca el uno del otro, y el ambiente entre los dos se torna cada vez más amoroso. Al día siguiente, Xiao Ning llega a la oficina y sus compañeros la molestan porque ha recibido un enorme ramo de rosas. Apenada y contenta, asume que fue Yu Hen quien las envió. En agradecimiento, le dejó un pequeño detalle en la oficina de él. Sin embargo, al día siguiente, ella descubre que las rosas no fueron enviadas por su amado, sino por su exnovio. Así que molesta, decide deshacerse del ramo. Más tarde, mientras se relaja en un spa con su amiga, acuerda con Yu Hen que la recogerá. Cuando él llega, se encuentran con el exnovio de Xiao Ning y un compañero de trabajo. Así que para evitar ser descubiertos, Xiao Ning intenta que Yu Hen vino por un archivo, pero cuando están por irse, su exnovio la detiene, complicando la situación. Este chico insiste en que lo perdone recordando los momentos que vivieron juntos. Yu Hen comienza a ponerse tenso, pero se relaja cuando Xiao Ning le deja claro a su ex que ya no le gusta. De camino a casa, Xiao Ning sigue recibiendo llamadas de su ex y Yu Hen, cansado de la situación, le pide que conteste. Así que en un arrebato, estaciona el auto y la besa apasionadamente, dejando clara su posición. Al día siguiente, los protas establecen algunas reglas de convivencia. Entre ellas, Yu Hen le confía a Xiao Ning la responsabilidad del dinero y los gastos. Después de esto, se van de paseo juntos. Por la noche, mientras preparan la cena, continúan conversando y Xiao Ning se siente más cerca de él después de escuchar más sobre su vida. Cuando están por irse a dormir, nuestra chica debe compartir la cama con Yu Hen. Ya acomodada, él se despierta y se acerca con la intención de besarla. Pero unas voces interrumpen el momento y solo le da un tierno beso de buenas noches. A la mañana siguiente, nuestra querida chica se despierta con pensamientos eróticos sobre su galán. Cuando Yu Hen se despierta, empieza a bromear con ella, provocando que se sonroje aún más. Más adelante, nuestros tortolitos andan rebosantes de amor. Coquetean en la oficina dejándose pequeños detalles. También van de compra juntos y hasta comparten el baño. ¡Qué románticos! Luego del trabajo, nuestros frotas van a un supermercado a comprar algunos ingredientes para realizar un pastel de cumpleaños. Pero por casualidad, Yu Hen se consigue a sus compañeros de trabajo quienes le insisten en ir a su casa a festejar el cumpleaños. Pero por más que él intenta zafarse, no lo logra. Así que ella se va rápido a la casa a esconder todas sus cosas. Después de tanto alboroto, Xiaoning logra salir sin ser descubierta y presentarse a la reunión como si nada pasara. ¡Qué susto! Al día siguiente, Yu Hen presenta a una nueva empleada, llamada Zhu Wei. La joven lo llama hermano mayor, lo que provoca rumores entre los empleados, quienes empiezan a especular que podría ser su enamorada. Esta situación no solo genera murmuraciones en la oficina, sino que también despierta los celos de Xiaoning, quien comienza a pensar que los rumores podrían ser ciertos. Más tarde, el equipo se reúne para cenar y la rival no deja de acercarse a Yu Hen, lo que irrita aún más a Xiaoning. En un momento, uno de los colegas le pregunta a Xiaoning cuál es su tipo ideal de hombre. Ella responde que no importa mucho siempre y cuando el hombre sepa mantener las distancias con otras chicas, una clara indirecta para nuestro galán. Para añadirle más tensión al momento, Xiaoning acepta ir a una cita ciega solo para molestar a Yu Hen. Esa misma noche, Yu Hen, siempre atento, le prepara un té para aliviarle los dolores menstruales a su amada, mostrando lo cariñoso y detallista que es. A pesar de su gesto, nuestra chica sigue preocupada, pensando que Yu Hen podría estar interesado en Yu Wei. Lo irónico es que él está completamente enamorado de ella, aunque nuestra chica aún no se da cuenta. Al día siguiente por la noche, Yu Hen llega a casa y encuentra a su amada dormida. Mientras la observa, recuerda cómo en la escuela hizo una muñequita inspirada en ella, ya que desde entonces ella siempre ha sido su gran amor. Más adelante, Xiaoning está estudiando para un examen cuando llega a Yu Hen para ayudarla. Mientras él está tan cerca, ella siente el impulso de darle un besito en la mejilla, lo que lo emociona y lo lleva a besarla apasionadamente. Más tarde, los protas van al hospital para llevar a la madre de Yu Hen a casa, ya que le dieron de alta. Para celebrar, nuestra chica se encarga de cocinar, aunque resulta ser todo un desastre en la cocina. Al final, los padres de Xiaoning también se unen a la comida y todos disfrutan de un rato agradable en familia. Pero a la hora de dormir, nuestros tortolitos tienen que compartir habitación y cama para evitar que la madre de Yu Hen sospeche. Sin embargo, nuestro galán, como siempre muy considerado, espera que Xiaoning se duerma para irse a dormir en una carpa, mostrando lo respetuoso y cariñoso que es. Al día siguiente en la oficina, nuestro galán nota que Xiaoning no se siente bien. Dado que deben mantener su relación en secreto, él discretamente llama a su suegra para pedirle una receta que pueda ayudar a Xiaoning a sentirse mejor. Después del trabajo, Yu Hen pasa por el supermercado, compra los ingredientes y se esmera en preparar el remedio con mucho cuidado. Por la noche, una vez listo, se lo da a Xiaoning con mucha dulzura. Con tanto cariño, parece que van directo al altar. Durante el día, Xiaoning se esfuerza en su examen y, para celebrar su esfuerzo, por la noche se van a un restaurante elegante con Yu Hen para darse un gusto tras un año de mucho trabajo. Sin embargo, cuando llega el postre, Xiaoning se siente un poco decepcionada ya que esperaba que su galán le propusiera matrimonio. Después de la cena, van a la playa para seguir celebrando y disfrutar de los fuegos artificiales de Año Nuevo. La vista es hermosa y en ese momento mágico, Yu Hen finalmente le confiesa que le gusta. Los dos se dan un tierno beso cerrando la noche de la forma más romántica posible. Más adelante, nuestra parejita se encuentra en un momento fuera de la oficina para que la felicite por haber pasado el examen. Agradecida, Xiaoning le da un tierno besito en la mejilla y se va con una sonrisa. Al día siguiente, nuestra chica se va de viaje con una colega por asuntos de trabajo. Mientras están en el camino, recibe una llamada de Yu Hen quien solo quiere asegurarse de que todo vaya bien. Más tarde, nuestra chica se siente triste porque las cosas no han salido bien con el cliente y además extraña a Yu Hen. Sin embargo, cuando levanta la vista, lo ve allí esperándola. Emocionada, corre hacia él llorando y lo abraza fuertemente. Al día siguiente, la parejita se va a un yate a pescar. Durante el paseo, nuestra chica se pincha un dedo, pero Yu Hen, siempre atento, rápidamente le desinfecta la herida y le pone una bandita. Sin duda, su constante cuidado demuestra cuánto le importa. Al día siguiente, nuestros tortolitos se reencuentran y esta vez el momento es más íntimo. Yu Hen besa suavemente el cuello de Xiaoning creando un ambiente romántico, pero el momento se interrumpe cuando el estómago de nuestra chica empieza a rugir por hambre, provocando risas entre los dos. Por la noche, nuestra parejita tiene que despedirse para no levantar sospechas con la colega de Xiaoning. Sin embargo, mientras baja las escaleras, Xiaoning recibe un mensaje y emocionada corre de vuelta para abrazar a Yu Hen. Después de mucho esfuerzo, logró convencer al cliente y su galán la felicita con un breve beso antes de despedirse nuevamente. Más tarde, ambos no pueden resistir las ganas de verse y Xiaoning se escabulla a la relación de su amado Yu Hen. Allí, el encuentro se vuelve mucho más apasionado y comienzan a besarse intensamente, dejando claro lo fuerte que es la conexión entre los dos. Finalmente, Yu Hen es visto por algunos de sus empleados, lo que lo obliga a inventarse una excusa y regresar con ellos para no levantar sospechas. Después del trabajo, los protas se van a una discoteca con sus amigos. Mientras Xiaoning está bailando, un chico se le acerca con intenciones de coquetear, pero ella rápidamente le dice que tiene novio. En ese preciso momento aparece Yu Hen confirmando sus palabras y juntos demuestran lo bien que encajan como pareja. Más tarde, nuestra parejita se reúne con toda su familia para celebrar el Año Nuevo Chino. El ambiente es muy animado y festivo, tanto que la familia, entre bromas y risas, empiezan a insinuar que les gustaría tener un nieto pronto, haciendo que el momento sea aún más especial. Más adelante, nuestros tortolitos están felices luciendo los anillos de boda que la madre de Yu Hen les regaló. En un momento juguetón, Xiaoning le pide a Yu Hen que revise si la marca en su cuello ya se ha borrado. Él con una sonrisa pícara le responde que no crea que solo porque tienen a sus dos madres allí no puede hacerle nada. Acto seguido, la besa con pasión. Al día siguiente, nuestros enamorados no pueden evitar aprovechar cada oportunidad en el trabajo para expresarse su amor de forma traviesa, robándose miradas y gestos cariñosos siempre que pueden, disfrutando de su complicidad a escondidas. El fin de semana, los protagonistas se preparan para visitar la tumba del padre de Yu Hen, pero en ese momento reciben una llamada urgente y corren al hospital. Lamentablemente, el médico le explica a Yu Hen que su madre ha sufrido una recaída y las células cancerígenas se han extendido a otras partes de su cuerpo. Con gran pesar, le informa que le quedan aproximadamente uno o dos meses de vida. En los días siguientes, nuestro prota se concentra completamente en su trabajo, decidido a ganar más dinero para poder brindarle a su madre el mejor tratamiento posible. Mientras tanto, Xiao Ning hace todo lo que está a su alcance para apoyarlo emocionalmente, aunque sabe que él está sufriendo. Sin embargo, una noche cuando Yu Hen llega a casa, Xiao Ning le expresa su preocupación por el hecho de que no ha estado dedicando tiempo para visitar a su madre, lo que provoca una discusión entre ellos. Ambos están lidiando con el dolor de la situación, lo que tensa aún más su relación. Más adelante, Xiao Ning se encuentra en el hospital cuidando de su suegra, cuando de repente todos sus compañeros de trabajo llegan a visitarla. La situación se vuelve muy incómoda para nuestra prota, quien trata de evitar que descubran su relación con Yu Hen. A pesar de sus esfuerzos, una de sus compañeras empieza a sospechar que algo ocurre entre los dos. Más tarde, nuestros queridos protagonistas logran solucionar sus diferencias y Yu Hen, consciente de la importancia de su familia, cambia de actitud. Así que durante los siguientes días, dedica más tiempo a visitar a su madre y estar a su lado. Días después, se reúnen con el médico, quien les da una gran noticia. Aunque no es definitivo, el tratamiento ha comenzado a dar resultados y la enfermedad ha sido controlada hasta el momento. Más adelante, la madre de Yu Hen mejora lo suficiente como para que puedan llevarla de vuelta a su antigua casa. Por la tarde, Xiao Ning disfruta de una agradable charla con ella mientras ambas preparan unas deliciosas albóndigas. El ambiente es relajado y familiar, y a través de esta experiencia, Xiao Ning se siente más cercana a su suegra, fortaleciendo su relación mientras comparten este hermoso momento juntas. Pero días después, tristemente, la madre de Yu Hen sufre una recaída y es ingresada nuevamente al hospital. Mientras Xiao Ning está con ella, la señora fallece, sin darle la oportunidad a su hijo de despedirse de ella. Yu Hen llega poco después, pero lamentablemente ya es demasiado tarde para verla con vida. Esa misma noche, de regreso en casa, los protagonistas se sientan a cenar albóndigas. Obviamente, esta comida le trae a Yu Hen recuerdos de su madre, lo que provoca que estallen lágrimas de dolor. Afortunadamente, tiene a Xiao Ning a su lado, quien lo consuela y lo cuida en esos momentos tan difíciles. Días después, mientras regresan a casa, nuestros protas aprovechan el semáforo en rojo para darse un tierno abrazo, sin darse cuenta de que en el auto de al lado está Yu Hui. Ahora su relación corre el riesgo de ser descubierta en la oficina. El fin de semana, Yu Hen se va de viaje de negocios con esta chica, pero de manera clandestina también invita a Xiao Ning a unirse al viaje. Después de reunirse con un cliente, nuestro galán lleva a Xiao Ning de paseo, mostrándole su antigua universidad y el lugar donde solía vivir. Pero mientras están en una actitud cariñosa, se encuentran con un ex compañero de clase que lo reconoce, y Yu Hen no duda en presentar a Xiao Ning como su novia. Mientras tanto, la rival, Yu Hui, está reunida con antiguos amigos presumiendo que hay algo entre ella y Yu Hen. Sin embargo, su jueguito se acaba cuando el mismo ex compañero de clase aparece y les dice a todos que acaba de ver a Yu Hen muy acaramelado con su novia. Días después, de vuelta en la oficina, Yu Hui, cegada por los celos, se enfrenta a Xiao Ning y le exige que deje a Yu Hen, acusándola de aprovecharse de él. Luego, la chica entra en la oficina de Yu Hen y le sugiere que puede ayudarle a obtener más conexiones en el trabajo si deja a Xiao Ning. Pero como era de esperar, Yu Hen no se deja intimidar y la rechaza sin dudarlo, despachándola de inmediato. Al día siguiente, nuestros protas se van de paseo con su grupo de trabajo y el ambiente en el camino es bastante animado y lleno de risas. Por la noche, se reúnen todos para celebrar el cumpleaños de Xiao Ning. Durante la celebración, ella se levanta para dar unas palabras de agradecimiento a sus compañeros y en especial a su jefe, Yu Hen, por siempre confiar en ella. Luego, para sorpresa de todos, Yu Hui se levanta y anuncia que quiere decir algo sobre Xiao Ning. Tanto Yu Hen como Xiao Ning se tensan, temiendo que ella revele su relación secreta. Sin embargo, en lugar de eso, Yu Hui comienza a cantar una canción, que suena más como una confesión de amor, sorprendiendo a todos en la sala. Más tarde, nuestro galán se encuentra reunido con Yu Hui, quien sigue insistiendo en que él le preste atención, afirmando que ella es la mujer que la amaba en el pasado. Toda esta conversación está siendo escuchada por Xiao Ning desde la distancia. Sin embargo, todo esto resulta ser una imaginación de Yu Hui, ya que Yu Hen nunca estuvo enamorado de ella, algo que él le deja muy claro. Cansada de solo escuchar, Xiao Ning se acerca al lugar. Furiosa, Yu Hui los amenaza con revelar su relación secreta, pero Yu Hen, como todo un caballero, le responde con calma, confesando que se enamoró de Xiao Ning a primera vista, y le dice a Yu Hui que haga lo que quiera. Luego, ambos se marchan, dejando a la rival ardiendo de rabia. Después, nuestros tortolitos celebran en privado el cumpleaños de Xiao Ning con un mini pastel. Durante la celebración, hablan sobre lo que sienten, y cuando Xiao Ning cierra los ojos para pedir un deseo y soplar la vela, Yu Hen aprovecha para darle un pequeño beso. Pero la chispa de ese beso se convierte en un momento más apasionado y profundo. Al día siguiente en la oficina, los empleados están alborotados por una publicación en internet sobre la supuesta novia de Yu Hen. Aunque no hay fotos en el artículo, Xiao Ning no puede evitar preocuparse de que su relación sea descubierta. Más adelante, nuestra prota llega al trabajo y se da cuenta de que todos la están mirando de manera extraña. Luego, uno de sus compañeros le muestra una foto de ella abrazada con Yu Hen. Así que el momento que tanto habían intentado evitar, finalmente ha llegado. Su relación ha sido descubierta. Al día siguiente, Yu Hen anuncia oficialmente que se va del equipo, ya que los romances en la oficina están prohibidos. Esta decisión no deja nada contenta a Xiao Ning y le expresa a su amado su molestia. Sin embargo, nuestro chico le explica sus razones y después de una conversación sincera, terminan dándose un tierno abrazo, reafirmando así su amor. Antes de que Yu Hen parta hacia su nuevo lugar de trabajo, que está un poco alejado, Xiao Ning, siempre atenta, le preparó un bolso con provisiones para que no le falte nada durante el viaje. Por la noche, nuestros tortolitos disfrutan de su compañía y ahora que ya no trabajan juntos, sienten que se extrañan mucho más, lo que hace que valoren aún más cada momento que pasan juntos. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Al día siguiente, nuestra prota está fuera del edificio cuando un compañero le ofrece un café. Antes de que lo acepte, Yu Hen llega, toma el café y junto a Xiao Ning muestra su reloj, lo que hace que el compañero entienda la señal y se marche rápidamente. Luego, nuestra chica le pregunta al galán sobre un auto estacionado cerca y él le dice que es suyo. Y Yu Hen le explica que como ya no pueden ir juntos al trabajo, quería asegurarse de que tuviera un auto propio. Encantada con el regalo, ella agradece su gesto. ¿Quién no? En los días siguientes, ambos están muy enfocados en sus trabajos, pero aún así logran encontrar tiempo para estar juntos, lo que fortalece su relación y les permite seguir construyendo su amor. Más adelante, Yu Hen llega al banco con buenas noticias. Ha sido transferido nuevamente a la misma sede donde trabaja Xiao Ning. Feliz, ella lo abraza emocionada ya que después de seis largos meses podrán estar más cerca. Por la noche, la parejita sale a dar un paseo, pero la conversación gira principalmente en torno al trabajo. Xiao Ning, aunque disfruta de su compañía, no puede evitar sentirse un poco decepcionada ya que esperaba que Yu Hen le propusiera matrimonio, pero eso aún no sucede. Al día siguiente, Yu Hen tiene una reunión con un cliente importante, pero Xiao Ning también está interesada en él. Así que para adelantarse, le juega una broma a su amado, diciéndole que tuvo un accidente. Mientras él va a buscarla, ella aprovecha para hablar primero con el cliente, el señor Fu. Más tarde, el señor Fu acepta la propuesta de nuestra chica, sin embargo, durante la reunión no deja de mirarla de forma inapropiada, lo que la hace sentir realmente incómoda. Tras su partida, ella revisa un regalo que el hombre dejó, pero decide no aceptarlo, y acuerdan verse esa noche. Xiao Ning llega al encuentro con su amiga, sorprendiendo al señor Fu, quien esperaba una cena privada. La sorpresa aumenta cuando Yu Hen también se une, y durante la velada deja claro que están comprometidos, eliminando cualquier intención inapropiada del señor Fu. Bueno, eso creíamos, porque al día siguiente Xiao Ning se reúne nuevamente con este señor, quien revela sus verdaderas intenciones y se muestra descarado, ignorando que ella está comprometida. Pero Xiao Ning se defiende llamándolo idiota, lo que lo enfurece aún más. El hombre intenta forzarla a besarla, pero justo en ese momento llega Yu Hen, lo golpea y se lleva a Xiao Ning. Más tarde, Yu Hen le confiesa que está enamorado de ella desde hace 11 años y la lleva al lugar donde la vio por primera vez. Le cuenta que en su cumpleaños en 2013 le había preparado una muñeca como regalo, pero nunca pudo entregársela. También le confiesa que ella siempre ha sido su apoyo en sus momentos más oscuros. Finalmente, Yu Hen saca el tan esperado anillo, se arrodilla y le pide que sea su esposa. Sin dudarlo, ella acepta emocionada por tan hermosa confesión. Al día siguiente van a registrar su matrimonio y esta vez se toman una foto donde realmente parecen una pareja feliz, oficializando su matrimonio y sellando su amor de forma permanente. Más adelante, nuestros tortolitos disfrutan de un festival tomándose fotos y comiendo. Durante el evento, una chica le entrega a Xiao Ning un gatito de peluche con una nota de Yu Hen. Siguiendo pistas, encuentra un mural lleno de fotos que le recuerdan los momentos que han vivido juntos. Luego ve una foto de los muñequitos de arcilla que ella hizo, representando a su familia. Finalmente, afuera de una iglesia encuentra un hermoso ramo de flores con un oso de peluche, lo que la hace llorar de felicidad. Al entrar a la iglesia, su guapo Galán la espera. Le coloca un velo, se dan un tierno beso y juntos caminan de la mano para disfrutar de los fuegos artificiales, creando un momento muy romántico. Días después, nuestros lindos protagonistas tienen una sesión de fotos vestidos de novios, luciendo radiantes. Al terminar, Xiao Ning le expresa su amor a Yu Hen con un tierno beso, demostrando lo enamorados que están. Esta hermosa historia concluye un año después cuando nuestros tortolitos celebran su primer aniversario de bodas en la playa, disfrutando de la felicidad de estar juntos para siempre. Es realmente encantador. Tú eres mi secreto es un drama romántico estrenado en 2024, donde el talentoso y guapísimo actor Miles Way nos conquista una vez más con su habilidad para interpretar un papel romántico, que nos hace sentir mariposas en el estómago. Este drama está lleno de romance y ternura, alejándose de la toxicidad y los clichés típicos de muchas series. La historia está bellamente escrita, y la química entre los protagonistas es innegable. Por eso, si estás buscando una serie ligera que te haga enamorarte del amor, tú eres mi secreto es la historia perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.